y se ha puesto una pregunta una pregunta sana alguna vez a usted lo mandaron a moler frijoles también endemoniado ese está endemoniado el chancho en el hallazgo que está marihuana de perros más tontos estos si hay tamales y boya pues al diablo esta gente está descontrolada y por qué no tito es que usted fue el que dijo eso yo no fui el natri saludo yo no fui tito usted dijo si yo creo que fue una prédica que dijo eso se refirió a los tamales si hombre que yo creo que dijo como que en las cuatro paredes vendían tamales y usted si hay tamales y hay tamales y de ahí le sacaron eso tipo yo y cómo me voy a inventar el hoyo pero sin la pero dice saludos apóstoles yo no entiendo cómo es que no es que nos ha apropiado en público no no usted lo ha hecho que en ciertas ocasiones ya se ha apropiado que me vañado el calzoncillo no le he tocado y le hago un tiempo y donde no hay al suave me voy y donde ya voy a ajustado voy a testoso antes de que riegue la uya antes de que riegue la uya y sincero con mi propio soy sincero y amén hay gente que este no tiene la pena porque me ha dado pena lo que con lo que yo tejo apóstol pero usted cuando le digo así porque ahora en la vida cristianismo ya no hay pena para usted antes de caminar muy nada es de lo que yo le quería decir hoy soy lo que soy y hablo como es así es